¡Mira un mensaje de Miguel! ¿Me queda bien este peinado? Anda, pruébatelos antes de llegar a casa. Es la última moda. ¿Cómo vas a hacer mañana llorando con los ojos rojos? Evitar distracciones debe ser recompensado. Cada seis meses sin accidentes, Allstate te dará un cheque de recompensa. Mereces más de tu seguro. Así piensa Allstate. Y tú, estás en buenas manos. ¡Gracias!